¡Vamos! Bloquearon el puente internacional Ilave a primeras horas de la mañana, iniciando así el paro convocado por los gremios de transportistas, el cual busca frenar la ola de criminalidad en el país. Decenas de transportistas, comerciantes y ciudadanos de Puno vienen movilizándose en diferentes puntos de la región, bloqueando el tránsito de los vehículos. Uno de los principales piquetes fue en el puente Ilave, el cual conecta la región con el vecino país de Bolivia. Los manifestantes colocaron una enorme estructura de metal y quemaron llantas, provocando que decenas de unidades se queden varadas. Además, la carretera interoceánica también fue bloqueada por los pobladores, quienes colocaron rocas y se asentaron en medio de esta importante vía. La avenida Independencia, que es salida a la región de Cusco, también fue bloqueada, así como la ruta de Llanamayo. Una situación parecida se vivió en Junín, ya que el tramo de la carretera central Jauja-Huancayo luce interrumpido con llantas quemadas y piedras. Algunos vehículos lograron eludir los objetos que estaban en medio de la vía, mientras que otros quedaron varados por lo que los pasajeros tuvieron que cruzar caminando. En Arequipa, también los diferentes gremios vienen acatando este paro de 72 horas. Los manifestantes salieron a marchar de manera pacífica. Sin embargo, horas después, un bus de transporte público fue atacado y terminó con las lunas rotas. Han mirado y han cruzado y se han tirado piedras. Y uno fue el que lanzó la piedra. Los demás se han contenido porque la policía estaba subiendo de arriba en las motos. Durante la marcha al centro de la ciudad, algunos manifestantes empezaron a lanzar algunas cajas y otros objetos al intercambio vial Andrés Avelino Cáceres. Afortunadamente, no se registró ningún accidente. En Cusco también se registraron bloqueos en las principales vías de la ciudad. Los manifestantes colocaron piedras y se pusieron a jugar en medio de la pista, por lo que las unidades quedaron varadas y los pasajeros se trasladaron a pie.